Somos Pasión Tricolor. 10.10.M. Sentido. Vamos a recibir aquí en Pasión Tricolor a un hombre muy querido, en nuestro querido nacional, un hombre con una dilatada trayectoria en el decano del fútbol uruguayo, como asesor jurídico, también como defensor de la historia nacional, de nuestra identidad como nacionalófilos, y por eso, y por tantas otras cosas, el viernes le vamos a hacer un merecido a nuestro juicio, reconocimiento más que merecido, en el Hotel del Prado, el 3 de marzo, en una linda fiesta que vamos a llevar adelante con un montón de amigos, con jugadores, dirigentes, hinchas y socios como vos que estás del otro lado. Hablamos del doctor Hernán Navasquez, que lo recibimos en Pasión Tricolor. Hernán, gracias por aceptar esta invitación en este día, y bueno, saludarte, palpitando también lo que va a ser ese, a nuestro juicio, merecido reconocimiento, homenaje que te vamos a hacer el viernes. Bueno, muchas gracias, expresado doblemente. La primera, por la oportunidad esta de decirle una palabra, pero fundamentalmente, y que es la segunda gracia que tengo que dar, y sinceramente muy sentida, que es esa disposición que han tenido para rendirme el viernes 13, lo que ustedes consideran debe ser un homenaje a mi persona. Confieso que en mi trayectoria en el fútbol, donde he recibido en diversas oportunidades, reconocimientos, es algo que a mí me abruma, porque también debemos señalar que las circunstancias son, porque según el lugar donde uno está ubicado, a veces las labores que se desarrollan tienen trascendencia. Pero también hay otros seres, en otros lugares, luchan por nacional, calladamente, silenciosamente, sobre todo en divisiones juveniles, y a veces no tienen, no trascienden, porque no están en la notoriedad de todos los días, según los episodios que se presenten. Por eso es, en este momento en que ustedes me van a rendir este reconocimiento, yo pienso sobre todo en ellos, porque sin esos seres, lo demás, lo que estamos a veces en la marquesina, porque por la función que cumplimos, permite serlo, no sería posible. Por lo tanto, a todos los seres anónimos nacionales, que son fundamentales en la grandeza del club, son a quienes más que nada en este momento recuerdo. Y reitero el agradecimiento por esta distinción. Por favor, Hernán, la verdad que a nuestro juicio, y el de mucha gente importante en el nacional, más que merecido, y bueno, el viernes nos daremos un abrazo, y más allá del reconocimiento a tu trayectoria en nuestro querido nacional, como asesor jurídico, como defensor de la historia, etcétera, etcétera, la idea es estar unidos, una noche de reencuentro, de unión, celebrar los siete años de pasión tricolor, ser campeones uruguayos, bueno, un montón de cosas buenas que hoy hay hoy en nacional. Y te quiero preguntar, Hernán, porque recién abríamos el programa, con todo lo que pasó ayer, pero yo creo que sos el hombre adecuado para contarle al socio y al hincha, y seguramente a hinchas de otros equipos que por ahí nos están escuchando, ¿por qué nacional es reglamentarista? Porque nacional, a lo largo de la historia, si algo lo ha caracterizado, es precisamente estar siempre defendiendo el reglamento, ante situaciones donde muchas veces se salta lo reglamentario, para empezar a jugar un terreno político, donde algunos votan por favor, eso porque, bueno, te debo una, y sin embargo nacional a lo largo de la historia se ha mantenido fiel a los reglamentos, ¿no? Y bueno, está el caso de Villa Española, y hay en fin, a lo largo de muchos, de la historia, muchos casos donde a nacional los reglamentos le han dado la razón, pero bueno, creo que es importante señalarlo en estos momentos, y preguntarte, ¿cómo explicarle al hincha y socio, y al por ahí hincha de otro equipo, que nacional es reglamentarista? Bueno, en primer lugar, yo tuve la oportunidad de ser delegado nacional durante muchos años de la Asociación Uruguaya de Fútbol, vivir los más variados episodios en cuanto a las situaciones reglamentarias, e inclusive situaciones que deportivamente podrían haber tenido determinadas circunstancias, pero los reglamentos son la base de la garantía que podemos tener los seres humanos, así como la convivencia es posible a través de lo que es la ley, toda norma es lo que hace posible que las competencias puedan existir, porque en definitiva, el fútbol es un deporte, como deporte tiene que estar sujeto a reglas, sin reglas no hay competencia, y las reglas no son solamente aquellas que están dentro del campo de juego, las cuales deben ser ajustadas tanto por el hábito como por los jugadores, sino las reglas van más allá, las reglas son las que hay que aplicar en cuanto a un código disciplinario, las reglas son las que hay que aplicar en cuanto a las obligaciones que los cuadros pueden tener con las asociaciones respectivas, y si no nos apegamos a las reglas, entonces todo sería un caos. Desde luego que hay intereses personales, hay subjetivizaciones en estas apreciaciones, pero a lo largo del tiempo la mejor garantía es tratar de que las normas se apliquen en la forma imparcial. Y hay episodios, inclusive a pesar de que la gente no lo crea, donde determinados hombres de derecho que primaron por sobre todas las cosas a condición de hombre de derecho, por encima de la condición de hincha, determinó que se hiciera justicia en muchísimos casos. Por lo tanto, hay que ser reglamentarista, y precisamente en este momento, en las circunstancias que estamos viviendo, el amparo que tenemos que hacer para Nacional es precisamente a través de los reglamentos. Son las normas las que nos deben sacar de este problema, ajustándolo debidamente, según la interpretación que tenemos que dar, pero siempre ateniéndonos al tenor literal de las normas. Afortunadamente, Nacional tiene una delegación muy bien preparada, con un conocimiento muy concreto de estas normas, y estoy seguro que la delegación de Nacional va a hacer un trabajo muy bueno en este caso. Y creo que si las cosas se desarrollan como se deben desarrollar este partido, se va a jugar en una próxima oportunidad. Hernán, fuiste muy claro, y antes de hacerte alguna consulta sobre lo puntualmente acontecido este fin de semana en el partido Nacional River, no debe ser fácil, ¿no?, cuando, bueno, en tu caso, abogado, doctor, como bien nos ilustraste y explicaste lo importante que son las normas para los ciudadanos, y ni que hablar en todo ámbito y en el fútbol ni que hablar, no debe ser fácil, ¿no?, cuando uno involucra en este deporte que es el fútbol y se topa y se da de frente con un montón de situaciones que son irregulares y donde muchas veces los reglamentos no son respetados. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, el fútbol despierta pasiones, como se despierta también pasiones diariamente en lo que es la marcha de un país, a través de los elementos que cumplen funciones públicas y que van desarrollando sus intereses políticos partidarios y desbordados muchas veces de pasión. En todos los ámbitos la pasión desborda, y la pasión hace ver desde un ángulo determinado, y la gente quiere equiparar situaciones que no son similares. A veces se dice, ¿por qué si en tal caso ocurrió tal episodio, en este otro caso la sanción no la misma? Lo que pasa es que el episodio puede ser externamente esterilizado de una forma determinada, pero los elementos que lo componen, que son varios, pueden determinar variables. Y yo creo que hay una cosa que es muy clara, que no es lo mismo ciertas circunstancias, ciertos episodios que se han dado, según las manifestaciones que se han hecho para que los mismos se concreten, sean a través de actos totalmente colectivos, aquellos casos que son resoluciones de carácter individual. Y el reglamento señala esta diferencia. Desde luego, que como aquí hay intereses deportivos en juego, como Nacional está primero, muchos están interesados en hacer ver que el episodio tiene una trascendencia determinada y va a ser la labor de los delegados de Nacional demostrar que no es esa trascendencia que se quiere dar, sino que el episodio es distinto, ha sido un episodio individual y, de acuerdo a los reglamentos, van a ser la labor que corresponda para defender dignamente a nuestro Nacional. Yo estoy muy tranquilo porque vamos a estar muy bien defendidos en esta instancia. Doctor Navasquez, Cecilia los saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, los hincha Nacional estamos muy tranquilos porque confiamos, como usted dice, en la delegación de Nacional que va a trabajar y hacerlo bien. De todas formas, y hablando en sentido genérico, creo que al hincha en general, al que le gusta el fútbol, se cansa un poco de que cada vez que hay un incidente, parece que sobre un hecho hay cinco, seis, siete, ocho interpretaciones distintas y vamos a estar de acá al 10, supongo que más o menos cuando se pueda decidir esto, con las especulaciones de lo que dice de un lado, lo que dice del otro. También pasa a veces a nivel de la justicia en general en este país. ¿Eso son las leyes que dejan lugar a la interpretación? ¿Hay que ser más claros? ¿Hay muchos intereses? ¿Cuál es su opinión en este aspecto? No, lo que pasa es que en el sentido de la ley, quien no vive la realidad jurídica, le cuesta entender muchas cosas. Yo digo lo siguiente, muchas veces se dice que existen dos bibliotecas. Yo tengo una frase, no existen dos bibliotecas. Existen tantas bibliotecas como interese ahí en juego. Porque si yo soy abogado, tengo que aplicar la ley de alquileres, que me viene a consultar, es Juan Rodríguez, que es inquilino, yo voy a interpretar la misma ley, pero de la óptica del inquilino. Pero si en quien viene a verme es Juan Rodríguez, el propietario va a interpretar la ley desde la óptica del propietario. Y entonces va a haber dos posiciones que se van a poner basándose en una misma norma. Y la norma tiene que tener un carácter general y abstracto, y eso es lo que determina que la norma se pueda adaptar a distintas circunstancias, pero a su vez la norma, por ser general y abstracta, no siempre se adapta a todas las situaciones posibles. Y yo le voy a poner un ejemplo. El Código Civil habla, por ejemplo, de buena o mala conducta de la mujer. Hace 100 años el Código Civil está vigente. El criterio de buena conducta de la mujer hace 100 años era distinto a lo que es hoy. Los hechos han variado, las situaciones y los hechos sociológicos han ido creando nuevas normas, y las interpretaciones son distintas. Y la norma sigue siendo la misma. Por lo tanto, no es el problema de la norma, sino que la norma tiene que regular situaciones inimaginables y la tiene que poner a través de pocas expresiones. La riqueza de cada situación es lo que hace que después se vuelva un combate jurídico donde las partes argumentan y tratan de demostrar que las circunstancias se ajustan o no se ajustan a lo que la norma prevé. Vuelvo a insistir, en este caso, como en toda la mayoría de las instituciones, los intereses en juego hace que se parcialicen. No se comentan, inclusive, los propios comentaristas muchas veces hacen comentarios basándose en opiniones, en criterios, según los antecedentes, y a veces no hay un conocimiento directo tampoco por parte de ellos de las normas. Pero, sin embargo, se van creando ante la opinión pública una tendencia para que los seres que escuchan desde el otro lado del receptor periodístico, ya sea la televisión, ya sea la radio, que se vayan formando una posición que generalmente lo hacen también en sus propios intereses. Esto no es lo mismo visto por un partidario nacional que por un partidario de nuestro tradicional rival o que por un partidario de River Plate. Y aquí empiezan todo el mundo a jugar sus partidos porque, en definitiva, más que el episodio de la justicia en sí se transforma en definitiva en un episodio que se quiere sacar provecho o no según las circunstancias desde el punto de vista deportivo. Ahora, Hernán, es clarísimo lo que dijiste y la verdad compartimos algo con otras palabras dijimos al comienzo. Pero bueno, en este caso River dice que el miércoles pide los puntos cuando abra la AUF, pero bueno, el punto 5.9 del código o de la norma en cuanto a la quita de puntos dice que cuando los hechos fueran manifiestamente graves y no respondieran a actitudes individuales sino de origen indiscutiblemente colectivo podrá aplicarse penas de quita de puntos al club o clubes responsables según el siguiente procedimiento y hay un montón de puntos. Ahora, Otero, representante de la gremial fue contundente con lo que dijo, ¿no? No hubo ninguna avalancha y una persona venía corriendo y agredió a mi compañero dándole un empujón. Es claro que fue un hecho individual. No, bueno, tú dijiste la norma, esa es la clave. Es esa la norma, la interpretación es eso. Es clarísimo que dice manifestamente colectivo y no tuvieran... Indiscutiblemente, ¿no? Es más, más adelante la norma todavía habla de las circunstancias de que... Yo no la tengo al alcance y es peligroso hablar sin estableciéndola, pero también sé que después habla de los esfuerzos que hace la institución a los efectos de prevenir el hecho. Creo que con lo que tú leíste estás dando precisamente a la audiencia la orientación de cómo se debe lucidar jurídicamente este caso. Acá hubo el propio Otero, el propio señor Otero dijo que ayer le dijo el funcionario que fue agredido y después hoy dio la versión de que fue un empujón, aunque él dijo que el episodio sigue siendo grave. Pero sin embargo, si nos atenemos a lo que circuló ayer y lo que dijo hoy, es evidente que la historia ha cambiado. Yo debo señalar además que lo que ha manifestado hoy Otero como fue el episodio, me lo manifestó ayer un parcial de Nacional que lo observó, que inclusive cumple funciones en un medio periodístico y que dejó los datos a los efectos de que si fuera posible él prestar su testimonio. Creo que esto se va a ir encauzando en la forma que debe ser porque lamentablemente todos estos episodios que hablamos de prevenir de la violencia se van transformando en definitivo en un elemento más de lo que debe ser la ley deportiva. Una ley deportiva que va más allá de los campos de juego. Y bueno, y es eso que si queremos prevenir la violencia es lo que debemos tratar de evitar. En concreto fue el caso que sucedió en su momento con el episodio en el parque central del partido que se suspendió porque Nacional llegó un minuto, entró al campo de juego un minuto tarde. Recordemos cómo todo lo que hubo que luchar en ese entonces para que el partido se jugara. Si en aquella oportunidad ocurrió ese episodio esto hace prever que en este momento las circunstancias van a ser similares. Y se va a jugar como en aquel momento como la norma es clarísima, ¿no? Así que confiamos en la delegación Hernán y bueno y en los aportes que cada uno desde el club puede hacer como el tuyo que es muy valioso. Gracias por tus conceptos por estos minutos Hernán y nos reencontramos el viernes entre todos los bolsos que vamos a estar en el Hotel del Prado para darnos un abrazo enorme celebrar Cerde Nacional y darte un abrazo a vos en reconocimiento a tu gran trayectoria en el decano. Bueno, muchas gracias como siempre tengo que reiterar la amabilidad del gesto que han tenido conmigo y bueno lo agradeceré en otros términos el próximo viernes Por favor más que merecido Hernán abrazo enorme Gracias igualmente para ustedes El doctor Hernán Navajuez asesor jurídico del decano del fútbol uruguayo nota presentada por Kerouin ya sabés cada día más gente elige Kerouin buscalo en el super su máximo poder de limpieza también saluda a los amigos de Pintemax se está buscando embellecer tu casa o empresa escuchá esta oferta escuchá esta promo 40 litros de látex interior-exterior antihongos a tan solo 2.090 pesos ¿Dónde? En Pinturería Pintemax la mejor relación calidad-precio y un preciso asesoramiento técnico y una excelente atención te esperan en sus locales de Luis Alberto Herrera y Avenida Italia y en José Bellón y esquina Matilde Pacheco ingresá a su web pintemax.com o llamá al 248-795-49 o al 222-00919 Pinturería Pintemax le pone el color a tu vida Tenemos que Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sengilo 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 Sengilo